¿Por qué era mi vocación desde que era crío? No aburriré con detalles personales sobre mi vida, simplemente querer decir que para combatir la desigualdad de un sistema tienes que conocer el sistema desde dentro, y para ello estudio derecho, para poder combatir las desigualdades que ocurren en la sociedad. La principal ventaja que observo a la hora de estudiar Derecho en la Carlos III es el prestigio que tiene la universidad. Cuando yo entré a estudiar aquí me dijeron que la Carlos III no era solo la mejor universidad de Madrid, sino de toda España. Esto se apoya en un dato concreto, y es que la mayoría de los alumnos que terminan aquí encuentran trabajo en un corto espacio de tiempo. Fundamentalmente es porque la universidad es muy estricta y muy dura con los alumnos, de tal manera que debes estudiar mucho para poder sacar la carrera, y claro, los estudiantes que trabajan duro, que demuestran lo que valen, las empresas se lo rifan. Además, pues es una posición geográfica bastante buena. Merece la pena estudiar Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid porque Derecho proyecta una imagen de seriedad y de exigencia de conocimientos, tanto a nivel teórico como práctico, lo que ha motivado una alta tasa de inserción laboral. Merece la pena estudiar Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid